Bueno y tenemos ahora una noticia de impacto, preste mucha atención sobre todo si usted tiene que transitar en este sector de la zona 10 capitalina, entre zona 10 y zona 5, ¿qué ocurrió acá? Ustedes pueden observar esta fotografía que nos ha compartido Amilcar Montejo acerca de un accidente de tránsito que se dio justo en la intersección de la avenida Reforma, zona 10 y calle Mariscal Cruz. ¿Qué ocurrió acá? Pues se produjo una colisión entre una camioneta agrícola y una motocicleta, por cierto el conductor de la motocicleta fue trasladado hace pocos minutos hacia un hospital para que se le diera la atención respectiva, es la persona que ustedes pueden observar en esta fotografía y pues en unos minutitos quedará ya liberado todo este paso para que usted pueda transitar sin inconveniente alguno. Lo cierto es que se hizo cierto digamos congestionamiento vehicular hacia la décima avenida de la zona 5 y es en donde ocurrió esta situación, entonces este accidente que se dio entre una camioneta agrícola y una motocicleta en la avenida Reforma y calle Mariscal Cruz, zona 10 capitalina. ¡Gracias!